El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través del canal CNC, el canal de nuestra gente, y a través de nuestra página web www.estrellatelevisión.com. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. Juez de Control de Garantías dejó en libertad a concejala de Nuki. Ella exige que la policía se retracte de su señalamiento. Sigue la disputa entre Bernardo Flores y Melania Valois por la segunda curul del Chocó en la Cámara de Representantes. Nilton Córdoba Manjoma visitó la UTCH. Ahí agradeció a toda la población que lo acompañó en las urnas el pasado 9 de marzo. Policía Chocó captura a alias El Pollo y alias Lechona, sindicados de limpieza social en Tadón. En la madrugada del martes tembló en Vallazolano. Organismos de socorro no reportaron daños. A que se te quite la arrechera. Campaña de la Corporaloteca de la UTCH en contra de la compra de notas. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. La captura por la Policía Nacional de alias Pollo y alias Lechona en nuestro panorama judicial. El Departamento de Policía Chocó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Y gracias a la información de la ciudadanía, se logró la captura de Fresleison Benítez Pérez, alias El Pollo, de 20 años de edad. Y de Inertorres, alias Lechona, de 24 años. Integrantes de la banda criminal Los Urabeños. Lo más importante es el esclarecimiento de los homicidios que se presentaron en el corregimiento del Tapón del municipio de Tadó. Estos dos ciudadanos fueron asesinados por dos integrantes de la banda criminal Los Urabeños, los cuales la Policía Nacional logra, con un proceso de judicialización, la individualización y la captura de estos dos delincuentes, los cuales tenían una orden de captura por homicidio, con cierto, para delinquir y porte ilegal de armas. Alias El Pollo fue capturado en el barrio El Comercio del municipio de Izmina y alias Lechona en el barrio Independencia del mismo municipio. Estos delincuentes se dedicaban a hacer lo que más llamamos la limpieza social en el municipio de Tadó, en el municipio de Izmina, gracias al apoyo de la ciudadanía, gracias a ese apoyo que tenemos de la Fiscalía General de la Nación. Y el buen trabajo que realizan nuestros hombres de Policía Judicial, se logra esclarecer estos dos homicidios cometidos en el año 2013, el 3 de octubre. ¿Les encontraron algún tipo de armamentos a los capturados? No, fueron capturados en la zona urbana de Izmina, no se les encontró armamento en el momento de la captura. Los capturados fueron dejados a disposición del juzgado promiscuo del municipio de Tadó. Nilton Córdoba Mannyoma, del Partido Liberal, tiene asegurada la primera curura al Congreso de la República por el Departamento del Chocó. Hablamos con él. Nilton Córdoba Mannyoma, con 18.425 votos, es el único chocuano que tiene asegurada la credencial como parlamentario en la Cámara de Representantes. El abogado sanjuaneño agradeció a la población que lo apoyó en las pasadas elecciones. Bueno, primero que todo, muy agradecido con Dios y por supuesto con toda la gente del Departamento del Chocó, especialmente por quienes confiaron en nuestra propuesta, los jóvenes de la universidad, por supuesto, los jóvenes de todo el Departamento del Chocó, las mujeres, todo el equipo de trabajo que hicieron posible que finalmente sostuviera un triunfo y un triunfo arrollador. Dijo que empezará desde ya a cuadrar su equipo de trabajo para hacer apología a su eslogan de campaña, gestión para el desarrollo. Tan pronto como recibamos la credencial, aspiramos convocar, como siempre lo dije, a la otra parlamentaria o al otro parlamentario, igualmente a los alcaldes y al gobernador, para que juntos empecemos a rediseñar el Departamento del Chocó. Hombre, decirle a todo el pueblo del Chocó, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, incluso a los niños que muy fervientemente victorioaba mi nombre, desde aquí que les mando un mensaje de agradecimiento en nombre de mi familia, por supuesto del mío propio, en nombre del Partido Liberal y de esos sectores políticos que sin ser liberal también creyeron en nuestra propuesta. Decirle que les agradecemos mucho y esperamos pues no ser inferior a la responsabilidad que ellos nos delegaron. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias Mientras tanto, José Bernardo Flores del Partido de la U se disputa la segunda curul con su copartidista Melania Valois. El último boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil refleja 80 votos de diferencia que tienen disputando la segunda credencial para la Cámara de Representantes entre Bernardo Flores y Melania Valois. Y esperamos que las cosas sigan normalmente, claro que tengo alguna preocupación por informaciones extraoficiales realmente, uno no puede creer de todo lo que se dice, que algunas campañas andan tratando de presionar a las comisiones escrutadoras para que alteren los resultados que se obtuvieron el 9 de marzo. Situación que yo pido pues a los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, que ejerzan una vigilancia permanente en cada uno de estos municipios donde supuestamente se está ofreciendo dinero a cambio de que alteren los resultados. El preconteo electoral arrojó que Bernardo Flores sacó 11.260 votos en el departamento y Melania Valois 11.180. Y si tú miras las 54 mesas que faltaban por reportar, curiosamente eran las de los sitios apartados del departamento del Chocó y eso me da la tranquilidad. Yo soy oriundo del municipio de Baja Guaudó y no viajé al proceso eleccionario y sé que me fue bien producto del trabajo que hemos hecho anteriormente. Luego entonces hoy yo puedo decir que la diferencia supera los mil votos en mis resultados, en los resultados que he tomado directamente desde las mesas inicialmente y posteriormente en los escrutinios municipales. Tenemos la tranquilidad de que si a eso no se le mete la mano, pues malévola de los que quieren hacer daño, pues ahí salimos airosos, como siempre lo he dicho, con humildad. Las comisiones escrutadoras de Quibdó siguen con el conteo de los sufragios en el Colegio de IAFEM y en las próximas horas llegarán las comisiones de los demás municipios del Chocó para verificar voto a voto en las instalaciones del SENA cuál es la decisión final. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias logró la entrevista con la concejala Nuki Seña Iris González, a quien la policía capturó hace pocos días por el supuesto delito de corrupción al sufragante. En una camilla de observación del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, la concejala Nuki Seña Iris González Valdez, señalada por la policía por corrupción al sufragante, narró detalladamente a CNS Noticias que fue lo que ocurrió la tarde del domingo 9 de marzo a las 3 y 50 de la tarde, cuando se encontraba sentada afuera de la institución educativa esperando el preconteo de los votos. Cuando a eso me sentí rodeada de varios policías y el de la Sijín y me dijeron que, me hicieron unas preguntas que yo que tenía y le dije aquí, el concejal Jimmy Gamboa, él se ha ido a almorzar y me dijo, usted, déjame aquí esta carpeta, haga el favor. Una carpeta que contenía un listado de sus seguidores, de sus votantes a su candidato, el doctor Bernardo Flores y la doctora Astrid Sánchez Montes de Oca. Es un censo que hace todo seguidor político a sus candidatos, eso siempre se ha hecho toda la vida. Tenía en la mano dos tarjetones de pedagogía, uno del Senado y otro de la Cámara, y unos stickers de amanaque del doctor Bernardo Flores. Eso tenía en la mano. Luego de ser abordada por el agente de la Sijín, la concejala fue conducida a la estación de policía, donde explicó que los casi dos millones de pesos que tenía en su poder eran producto de sus honorarios, además de la venta de revistas por catálogos y otras actividades que ejercen la población. Yo venía saliendo del trabajo, no tenía por qué dejarme dinero en el trabajo porque allá no hay como seguridad, no hay dónde guardar y además en Nuki están robando mucho, se están metiendo a las casas. Después de ajuntar todo esos dineros, dio el informe de que esos dineros eran de política. Yo no sé ellos cómo hicieron, no tienen evidencia, a nadie me vieron, repito, dándole plata, no sé cómo ellos certifican eso, algo muy delicado, no sé cómo lo certifican, porque yo a nadie le he dado plata, ni mucho menos 10 mil pesos. Sobre las 10 de la noche del lunes 10 de marzo, un juez de control de garantías dejó en libertad a la Edil. El abogado que lleva su caso exigirá a las autoridades esclarecer ese penoso incidente. Ellos me dejaron en libertad y me dijeron que si yo tenía las evidencias de mis dineros, se los hiciera llegar al abogado para ver si me podían devolver la plata que me quitaron. Mi mamá se encuentra en estos momentos en Medellín enferma, lo que hicieron fue también alterarla, hacerle subir la presión, hacerla subir al médico. Mi papá se encuentra en una playa llamada Guachalito, igual se alteró, se enfermó también, está llorando en estos momentos, ya me llamó y me dio, le dije que se calmara. Mi hijo le tocaba irse para la universidad ayer, le dio también un ataque ahí, porque en un kilo llamaron a decirle, tu mamá está presa. La posición política siempre se ocupa para esos espacios. Como no tienen oficios que hacer, o de pronto porque se sienten derrotados, buscan a una persona indefensa para ellos brillar ante la sociedad y el mundo. Sorpresivamente, esta fue la respuesta que le dio el oficial a la concejala cuando le pregunta por qué la acusó del delito electoral. Ah, no, es que yo no la iba a capturar a usted, yo iba a capturar al concejal Jimmy Gamboa. Le dije yo, ¿y por qué? Porque a él le había llamado la atención varias veces. Le dije yo, y si era él, y usted mismo me vio que yo acababa de llegar al sitio, entonces, ¿por qué no lo esperó que llegara a él para que lo capturara? Es una sospecha, y no he debido hacerle esto, entonces me parece muy irrespetuoso, ha debido investigar las cosas primero para ponerme a mí en esta tela de juicio, dañarme mi imagen. José Bernardo Flores, candidato implicado, dijo que la concejala pertenece al partido de la U y que se le dará todo el apoyo necesario. No entiendo la razón que digan compra de voto, porque no la encontraron dándole el sticker o dándole algún dinero, porque yo como ciudadano puedo cargar cualquier documento, pero pienso que si la consiguieron en Francia, la información que tengo es que ella estaba sentada en una silla y no podemos negar, ella es concejal del partido de la U, que en el afán de querer mostrar resultados no se pueden cometer estos errores, porque mire, ella estaba revestida de una investidura, y cómo es que un concejal no va a andar siquiera con sticker. O sea, yo pienso que tampoco me pueden prohibir a mí que ande, que tengo que andar pues sin un peso en el bolsillo cuando salgo a la calle. La mujer de 50 años espera recuperarse y seguir trabajando para su comunidad que tanto quiere. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Y en CNS Noticias hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos. ¡Gracias!